Anoche fue una noche espectacular, sumamente espectacular, donde se vivieron muchísimas cosas. Muchos estábamos pendientes de qué era lo que iban a cocinar las abuelas. Han hecho todo tipo de comida, pero anoche fue el turno de la comida mexicana. Vamos a ver de inmediato todo lo que ocurrió anoche en Mi Abuela Tiene Salsa. El cuchillo hoy se estrenó conmigo. Siempre cortan y esta carne tan dura, no la quería cortar. Dos clavitos. Que te vas a hablar. Llorar y llorar. Llorar y llorar. Llorar y llorar. ¿Qué amas de eso? Pero vas a estar muy triste. En 5, 4, 3, 2, 1. Manos arriba abuelitas. La ganadora el día de hoy es... ¿Quién creen que sea? Tú, Marta. Eres la ganadora. ¡Ay, la ganadora de la noche! Abuelita, Marta, usted se ha llevado la noche en esta noche de receta mexicana. Hoy me gané el plato. La birra esta mexicana que jamás en la vida la había hecho y los chilaquíes estos picosos, delicioso. Así que gracias por todo y acuérdense, sigan en sintonía de las abuelas con salsa. La que nos abandona en la noche de hoy es... Marina. Me siento satisfecha de haber participado. Claro, un poco triste porque me voy. Pero en sí, sí me siento contenta por la participación y las nuevas amistades que tengo. Y como yo tengo tantas actividades, una menos bajo la velocidad de todo lo que tengo. Así que gracias a todos y sigan viendo el programa. De verdad, una noche espectacular. Una semana más. Cada vez todos los jueves a las 8 de la noche estamos pendientes de ese megaproyecto. Mi abuela tiene salsa y, por supuesto, estamos muy bien acompañadas esta mañana con la abuelita Marta. Marta, de verdad, abuelita, ya hemos tenido aquí diferentes platillos y una vez más y ahora con la comida mexicana. Que uno sabe, pues, la comida mexicana tiene su estilo, tiene muy particular. Bueno, pero se adueñó de esos platillos y lo disfrutó. Lo que sí es que ese picantito también venía con muchas, muchas bondades en este caso. ¿Cómo se siente, abuelita? Bueno, buenos días ante todo. Me siento muy bien. La verdad, no esperaba ganarme este plato porque primera vez en la vida que cocinaba la birra, la sopa, la birra mexicana y los chilaquiles. No soy muy amante al picante, pero gracias a Dios me salió el plato. Sopa de birra y chilaquiles verdes. ¿Qué pensó usted al momento que le dijeron? Porque ya han hecho otros platos, les ha ido muy bien a todas, pero ¿qué pensó usted al momento de que le dijeron hoy vamos a hacer comida mexicana? Porque usted, pues, no sabe hacer comida mexicana. ¿Qué fue lo primero que pensó? Bueno, yo pensé, ¿y ahora con qué se vendrá esto? Porque ellos tienen demasiado ingredientes y muchos condimentos cocinan las comidas mexicanas. Pero bueno, con la receta ahí vamos a tirarle con todo para sacarla. Esa era la meta, era sacarla. Y en este caso, abuelita, hemos visto a través de las redes sociales y por supuesto en el programa que sí, lo que queda en pantalla hay ese dinamismo, esa inspiración, algo muy particular también de usted. Cuéntenos cómo también, o sea, porque el estrés y el rush de la cocina sigue estando, pero hay que también ponerle, vamos a decir, actitud. ¿Qué pasa por la mente de la abuelita Marta a la hora que se enciende ese cronómetro y dice, hay que cocinar? Definitivamente que es algo que uno ni uno mismo se da de cuenta, porque todo es diferente, o sea, vamos para allá, vamos a meterle ganas, hay que hacerlo y concentración sobre todo en la receta que el chef nos da para poder sacar la receta. Y también tener un poco de humor y eso para que los nervios bajen un poco. Bueno, no es la primera vez que la abuela Marta Clemente se hace ganadora de una de las noches de mi abuela tiene salsa. ¿Qué le ha parecido en lo que va este megaproyecto, su participación y también todo lo que ha aprendido? ¿Qué ha aprendido en todo este tiempo? Bueno, sí, he aprendido mucho, Yami, esto, me gustó mucho la comida peruana, ¿verdad? Esa pienso que, wow, para mí es excelente. Y bueno, en sí he aprendido a cocinar también las comidas panameñas que nos pusieron la otra vez, el tamal de olla, también primera comida que hacía. Y ahora está la mexicana, así que he aprendido mucho, también compartir con los colaboradores, con las compañeras, en fin, ha sido un total éxito para mí estar en este reality. ¿Y qué pasa también con la fanaticada? Porque cada semana va creciendo, yo me imagino que ahora ir a hacer una diligencia también implica tener ese espacio para todos los fans. Eso es cierto, porque cuando me voy en el metro, la abuela tiene salsa, y cuando salgo por mi barrera también, y mis hermanos también, ahí en Darien, me tienen, a toda hora preguntando, vamos a ver qué va a pasar ahora, vamos a ver. Yo, bueno, la cosa es que me siento muy contenta por eso. Están siempre pendientes y en sintonía todos los jueves a las 8 en punto de la noche, de mi abuela tiene salsa. ¿Qué le dicen los nietos también? Porque seguramente, pues, quieren que le haga alguno de esos platillos de los que usted ha aprendido, ¿ya le han pedido alguno? Sí, principalmente, tengo un nieto muy especial, se llama Diego, ese niño dice, abuela, la todavía tiene que ganar, así que tú me vas a hacer esa comida, porque yo quiero que tú te la ganes, abuela. Diego, le gusta mucho la comida de su abuela. Oiga, pero cuidado, pues, se mete en problema, porque dijo que tiene un nieto muy especial, luego los otros van a salir como así, y yo, abuela, ¿dónde quedo? Se ponen celoso, se ponen celoso, todos son celosos, pero Diego tiene como eso, de meterse mucho en la comida, en los dulces. Como la abuela. Ajá, y en cambio los otros son como más pasivos, si hay como, ok, pero Diego, él quiere todo para él. Abuela Marta, de verdad, felicidades por ganar. Anoche, mi abuela tiene salsa en este súper megaproyecto que tenemos aquí en Next Canal 21, y que también, pues, haya tenido la oportunidad de compartir con todas las demás abuelitas. Sabemos que siempre, todos los jueves, por la dinámica de este programa, pues, tiene que salir una, pero sin duda alguna, pues, han compartido, han vivido y han aprendido muchísimo durante todo este tiempo. Más adelante también nos acompaña, pues, esa abuela que tuvo que despedirse ayer de este programa. Le dejamos también las cámaras, la pantalla a usted, para que invite a todos aquellos, pues, que estén siempre en sintonía y pendientes de mi abuela tiene salsa todos los jueves. Sí, cómo no, ya me invito siempre a todas las personas que sigan viendo el programa, es muy bueno para toda la familia, y también a mi familia ahí en Bahía Piña, pues, a mi hermano, a que Darien también, mi hermana, mis cuñados, a todas, a todas mis familias en Bahía Piña, pues, que sigan viendo el programa hasta ver, hasta ver dónde llego, porque yo sé que ellos se van a poner muy felices si ves que yo llego hasta la final. Es una ganadora. Es una pasión. Bueno, saludos a toda la gente de Darien, siempre en sintonía, la tierra de nuestro querido Edu Arangulo, así que saludos a toda esa gente de Darien, siempre en sintonía de todos nuestros proyectos y nuestros programas de Next Canal 21.